Buenas, vengo por la mesada pensional. Cédula, por favor. Contrida a ti. Tu dinero. Aún tengo vida para dar. Sí, devuélvale la plata a la abuelita, hola. Es que situaciones como esta se presentan a diario y así nacen grandes historias. Las grandes historias, pronto. Gracias por ver el video.